Señor les bendiga mis amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, es para mí un honor estar de nuevo aquí con ustedes, gracias al Señor Jesucristo y a ustedes hermanos por concederme la oportunidad, ¿verdad? Vamos a orar hermanos y dejar este hermoso tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, a darte gracias por este día Señor, gracias Señor Jesús, porque has sido bueno con nosotros Señor, gracias por este día que nos estás dando, este principio de semana Padre Celestial, gracias amado Dios, darnos fuerzas Padre Celestial, gracias Señor Jesús, te pedimos por nuestros hijos Padre que están en estas semanas de exámenes Padre, dale sabiduría Señor Jesús, quítales toda ansiedad, todo estrés en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que el día de hoy Señor hablemos tu palabra Padre Celestial, sé tú Señor usando mi boca Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, amén hermanos, el tema de hoy es, puesto los ojos en Jesús, autor y... Bien, vamos a leer en el libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 2, y dice, a la letra dice, en el nombre de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Vean, hermanos, porque es que tenemos que tener puestos los ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor, ¿qué quiere decir ser el autor? Él es el que provoca la fe, y Él es el que lleva a cabo el resultado de esa provocación. El Señor dice, la fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Entonces, esa fe, acuérdense, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, cuando escuchamos esta palabra, hermano, esta palabra va a mover algo dentro de nosotros, actúa algo dentro de nosotros, activa algo dentro de nosotros, y así es como se va haciendo crecer la fe. Por eso es que la palabra es el autor, Jesús es el autor, es como cuando alguien escribe un libro, y uno dice, ¿quién escribió esto?, ¿quién es el autor?, quien escribió este libro, y va uno y leí el autor, y dice el nombre de quien escribió ese libro, y en este caso, hablando de la fe, dice que Jesús es el autor, o sea, Él es el que provoca la fe dentro de nosotros, y Él es la respuesta al mismo tiempo, de esa fe provocada en nosotros, que es entonces la fe, acompáñenme al libro, ahí mismo en hebreo, regresamos un poquito en el once, capítulo 11, versículo uno dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzar un buen testimonio, los antiguos, repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, vamos a aclarar un poco esto hermanos, dice que la fe, es la certeza de lo que se espera, la pregunta entonces es, ¿qué es la certeza de lo que se espera?, ¿qué es lo que esperamos hermanos?, esperamos la gloriosa venida de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, eso estamos esperando, es por eso que nosotros hemos creído que Él ha muerto, ha sido crucificado, ha sido sepultado y ha resucitado al tercer día, y Él prometió volver por su iglesia, esa es la certeza que tenemos nosotros, de la esperanza, de esa manifestación gloriosa, de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, esa es entonces hermanos, la certeza, o sea eso es algo cierto, por eso es certeza, cierto, creemos firmemente que esto fue así, y será así, esta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahora pregunto yo, de los que estamos aquí, estamos todos convencidos, de que Cristo vive en nosotros, estamos convencidos, que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él, ahí está, si estamos convencidos de eso, esa es la convicción, de lo que no se ve, porque no vemos hoy al Señor, porque Él es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, entonces la fe es la certeza, la esperanza que tenemos, de un día, ir al reino de los cielos, la convicción, convicción quiere decir convencido, convencido de lo que no se ve, y que es lo que no se ve, el Espíritu Santo, el cual hoy mora en nuestros corazones, el cual es Cristo Jesús, en nosotros, es por eso que es tan importante hermanos, haber aprendido antes, que Dios es uno, y uno es su nombre, porque si Jesús, nosotros no creemos que Jesús, es el mismo Espíritu Santo, como entonces Cristo vive en nosotros, pero los que creemos en el nombre de Jesús, que Dios es uno único e indivisible, estamos convencidos, de que Jesús vive hoy con nosotros, y en nosotros, es que esa es la grandeza del Señor, puesto los ojos en el autor y consumador, porque si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, eso es lo que nos da valentía, eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos anima a seguir adelante, no importa en qué condición estemos hermanos, porque van a haber momentos difíciles, si no preguntémosle a Pablo, Pablo tenía puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, por eso cuando él estaba encarcelado, cantaban, él y Silas cantaban, y la gloria de Dios descendía en ese lugar, porque ellos tenían puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro cuando bajó de la barca, empezó a caminar, porque estaba viviendo a Jesucristo, ir hacia él, pero cuando Pedro quitó los ojos del Señor, por ver que había un fuerte viento, empezó a hundirse, dice la palabra, nomás quitó los ojos de Jesucristo, empezó a hundirse, y así es la vida cristiana, a veces arrancamos un proyecto con tanta fe y puesto los ojos en el Señor, y de repente cuando viene la tribulación, vienen los problemas, quitamos los ojos del Señor, y ahí es donde empieza a decaer todo, empieza a decaer todo, así es que hermanos, no importa si estamos como Pablo en la cárcel, tengamos fe, no importa si nos están apedreando como Esteban, tengamos fe, continuemos teniendo los ojos puestos en Jesús, porque incluso se acuerdan ustedes que Jesús un día le dijo a Pedro, Pedro el diablo ha venido y ha pedido, te ha pedido para zarandearte, yo pensando, y Pedro diría, ah, seguro le dijo que no, porque soy su discípulo, no, el Señor le dijo, pero no te preocupes, yo he orado para que la fe no te falte, o sea que la fe es importante, el Señor no nos ofreció no padecer, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, o sea, ya está cantado esto hermano, aquí no hay engaño, el Señor ya nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, esa es la fe, esa es la fe inyectada en el creyente, que no importa que estemos pasando, Él ya venció el mundo, y este mundo es pasajero hermano, este mundo tarde o temprano se va a acabar, pero nosotros hermanos, estamos hechos para estar una eternidad con nuestro Señor Jesús, pero es importantísimo hermanos, tener nuestras bases sólidas, la convicción de lo que estamos haciendo hermanos, tenemos que estar seguros en quién estamos creyendo, porque si no estamos seguros en quién estamos creyendo, no, 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 por eso dice, pedís y no se te da, por qué pedís mal, por qué pedís para los deseos de tu carne, dice la palabra de Dios, pero por qué pedimos mal hermanos, porque desconocemos la palabra, desconocemos qué es lo que le agrada a nuestro Rey, desconocemos qué es lo que a nuestro Señor le hace feliz, qué es lo que a nuestro Señor se goza juntamente con nosotros, el Señor se goza hermanos, el Señor se goza de ver un pecador arrepentido, el Señor se goza de que el arrepentido le brinde una alabanza genuina, el Señor se goza de que el arrepentido llegue a sus pies realmente pidiendo perdón, pidiendo ese perdón divino, ese perdón que le va a dar paz, ese perdón que le va a dar tranquilidad, eso es la fe hermanos, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, todo hermanos, todo, todo gira alrededor de Cristo Jesús, ¿por qué? porque Él es el único y sabio Dios, no hay otro Dios, no lo hay, el único y sabio Dios es el Señor Jesucristo, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Jesús es el único Dios, no hay dos, no hay tres, tenemos un solo Dios, hermanos, y tenemos un Dios, que con ese nos basta y nos sobra, porque ese único Dios es el Todopoderoso, no hay otro Todopoderoso, hay un único, un único Poderoso, y nuestro Dios es Todopoderoso, si es que Él lo puede, todo, pero no porque Él lo pueda, todo significa que nos va a dar todo, pero continuemos hermanos, Hebreos 11, 6, ahí mismo adelantito, de donde estamos, en Hebreos 11, 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de lo que le busca, oiga que es, dice, pero sin fe es imposible, o sea, no hay posibilidad, que usted puede agradar a Dios, si no tiene fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador, de lo que le buscan, es que hermanos, si buscamos a Dios, sin creer que hay un Dios que nos está escuchando, no tiene sentido, no tiene sentido, y otra cosa, que si buscamos del Señor Jesucristo, creamos, en lo que Él ha dejado escrito, porque si nosotros no creemos en lo que Él ha dejado escrito, entonces, ¿cuál es la fe? el que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, el que cree en mí, como dice la escritura, por eso es importante conocer la escritura, pero es también importante, que mientras más conocemos hermanos, más se nos demanda, no es nomás de que, ay, llámese toda la Biblia, y ya con eso estoy, no, si se sabe toda la Biblia, actúe conforme a lo que usted sabe, al impío no le exigimos nada, porque el impío ignora la palabra de Dios, pero al creyente sí se le exige, porque ellos han conocido, al Dios de la palabra, y han escuchado, la palabra que ha transformado sus vidas, por eso al cristiano se le demanda hermanos, y por eso es importante hermanos, cuidar nuestro testimonio, el testimonio es importante, delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de los hombres, cualquiera lo puede poner en mal a usted o a mí, cualquiera, se levantó alguien de un mal día, y habla mal de usted, y va a haber gente que le va a creer, a esa persona que habló mal de usted, pero el problema no es con los hombres, porque al hombre se le puede engañar, pero a Dios no, por eso es que hay que tener cuidado hermano, cuando hablamos de alguien, porque el Señor está cuidando nuestro testimonio, y Él no va a dar por justo al pecador, ni por pecador al justo, el Señor es un Dios de justicia, y Él toma a Él, le llama a lo bueno bueno, y a lo malo le llama malo, así es que nuestro testimonio, tiene que ser delante del Señor, lo que usted esté haciendo, quiera hacer, sea para el Señor, no para los hombres, porque los hombres, muchas veces el hombre natural, no va a entender lo espiritual, entonces a veces usted está haciendo cosas espirituales, pero el hombre natural, el hombre que no está en el espíritu, no lo va a entender, y quizá va a decir, no hombre, este es un exagerado, este es un extremista, este es esto, este es lo otro, y hasta mal va a caer usted a otros, porque usted es espiritual, es que esto es así hermano, por eso mientras usted trate de agradar a Dios, esa es la clave, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, los ojos puestos en Cristo Jesús, y nosotros vamos a actuar con los hermanos, según la fe que tengamos en Cristo Jesús, por eso es que el testimonio hermano, muéstrame tus obras sin fe, y yo te mostraré mis obras, por la fe dice Pablo, es que tiene que ser así hermano, tiene que ser así, nosotros no actuamos bien, porque queremos ser salvos, porque somos salvos, es que actuamos bien, es al revés hermano, es como la iglesia tradicional, según ellos las obras los van a salvar, no, 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 nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, actuamos bien, porque somos salvos, es un agradecimiento hermano, es lo que a Dios le agrada, que nosotros amemos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y todo eso que lo da, la fe hermano, la fe, cuando hacemos algo para el Señor, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, ¿por qué? porque hemos entendido ese regalo, ese don de Dios, que es la salvación hermano, nada más y nada menos que la salvación, como no vamos a estar agradecidos, hermanos, quienes han recibido la llenura del Espíritu Santo, como pueden negar el Pentecostés, si usted aún no ha recibido el Espíritu Santo, orenle al Señor, clámenle con fe hermanos, a Dios le agrada a los hombres y mujeres con fe, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos, solo los valientes, en otras versiones, dice solo los violentos, lo arrebatan, que es violentar hermano, es entrar y agarrarlo, que nadie se lo quite, eso es violentar, en el buen sentido de la palabra, es estar convencido, de que esta palabra es para mí, eso es, los valientes lo arrebatan, porque hay cosas en la palabra hermanos, que a veces no nos gustan, pero hay que tener valor hermano, para aceptarlas, eso es la fe, eso lo hace la fe, mientras más conocemos de Cristo hermanos, la fe, nuestra fe aumenta, más, más, y más, mientras más tenemos comunión con el Padre, nuestra fe aumenta, más, más, y cuando usted va a estar pasando problemas hermano, va a estar agradecido con el Señor, usted está pasando victorias, agradecido con el Señor, quizá no esté pasando nada, agradecido con el Señor, todo el tiempo, alabe al Señor, todo el tiempo, ok hermanos, cuando Jesús mueve su mano de poder hermanos, nos para con nosotros, cuando nosotros, nos apoderamos de la escritura, y entendemos, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él es Dios todopoderoso, Él lo sabe todo, a veces, dice en Mateo 15, 21, acompáñenme al libro de Mateo, en su capítulo 15, en su verso, 21, vamos a leer, un pasaje hermano, la cual es, la fe de la mujer cananea, veamos que hizo esta mujer, para que el Señor entendiera, que ella tenía fe, y nosotros tenemos que imitar, esta actitud de esta mujer, en cualquiera de nuestras circunstancias, si queremos mover la mano de Dios hermano, dice la palabra de Dios, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija, es gravemente atormentada, por un demonio, oigan, de que estaba pidiendo esta mujer, que su hija estaba gravemente atormentada, por un demonio, pero Jesús no le respondió palabras, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces trasméticas, nosotros, como que los discípulos diciendo, ya dile que se vaya, porque hayan molestado detrás de nosotros, hay muchos ciberneros, hay muchos así, que no les gusta que la hermana, el hermano esté orando, esté buscando del Señor, esté haciendo esto, hay muchos, ya señor, dile que ya que se vaya, pero esta mujer seguía, dice, él le respondió, dijo, no soy yo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, dijo Jesús, entonces ella vino, y se postró, ante él, diciendo, oigan, señor, socorren, respondió él, y dijo, no está bien, tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen, de las migajas, que caen de la mesa de sus amos, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada, desde aquella hora, de arma, oh mujer, grande es tu fe, por eso es que a veces hermanos, uno se pregunta, por qué en aquellas iglesias, que no creen en el nombre, ocurren milagros, porque quizá esté pasando esto, el señor le está diciendo, no es bueno darle el pan, que es para los hijos, tirarlo a los perrillos, porque hermanos, no estamos menospreciando hermanos, es que estoy queriendo poner en contexto, esto, esto hermoso que Dios nos ha entregado, para que lo valoremos, porque nosotros también, éramos de esos perrillos hermanos, que conseguíamos misericordia de Dios, a veces, porque dentro de nosotros, a veces le pedíamos el señor, si de verdad existe, imagínense, cuando decíamos eso, si en verdad, se acuerda alguno de ustedes, cuando dijo eso alguna vez, si señor, si en verdad tú existes, tú me haces esto, y yo te entrego mi vida, y el señor obró, es lo mismo que pasó, él vio esa fe, es casi lo mismo que le dijo esta mujer señor, pero hasta los perrillos, comen las migajas, que caen de la mesa de sus amos, y nosotros seamos así, nosotros como gentiles, aún éramos bendecidos, de las bendiciones, que caían para Israel, nosotros éramos esos perrillos, pero ahora, porque hemos creído, en el nombre del señor, y lo hemos aceptado, nos dio él la potestad, de ser hechos, hijos de Dios, ahora ya no comemos, de las migajas, ahora comemos en la mesa, con él, gloria a Dios hermano, se da cuenta, que grandeza, el señor, que estatus Dios, nos tiene para nosotros, y no importa, no importa, si hoy usted está sacando botes, plásticos de la basura, no importa, que trabajo usted esté realizando, usted cuando llega a su casa, se posta, delante del señor, usted está sentado, en la mesa del rey, hermoso hermano, hermoso, que privilegios, hermanos, quien soy yo, dice, quien soy yo, para que, te acuerdes de mí, quien soy yo, no soy nada, no soy más que un, un hombre pecador, un hombre que a veces, no te obedece, un hombre que a veces, no hace lo que a ti te agrada, pero aún así, si yo llego a tus pies, estoy sentado, en la mesa del rey, oh señor, sermoso hermano, veamos otro ejemplo hermano, veamos otro ejemplo de, ahí mismo en Mateo, regresamos un poquito, en el capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, y ahora vamos a ver, qué pasa, dice Jesús sana, al siervo de un centurión, veamos qué pasa en esta ocasión, dice, entrando Jesús, en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondió el centurión, y dijo, señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace, al oír Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún, en Israel, he hallado tanta fe, y os digo, que vendrán muchos del oriente, y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será, el lloro, y el crujir de dientes, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, que se ha hecho, y su criado fue sanado, en aquella misma hora, vean hermanos, que fe la de este hombre, cuando el señor, cualquiera hubiera dicho, ok, señor, mi siervo, tiene esto, está enfermo, será que tú lo puedes sanar, y el señor le dijo, si, tranquilo, yo voy a ir, cualquiera hubiera dicho, que está bien, gracias, ya me voy a mi casa, el señor va a llegar a mi casa, va a llegar, ya me dijo que va a llegar, pero no, él se fue más allá, y dijo, señor, yo no soy digno, que entres en mi casa, primera clave, él entendió la grandeza de ese hombre, que tenía enfrente de él, yo no soy digno, que entres en mi casa, pero con una palabra tuya, bastará para sanar, yo soy, dice él, yo soy un líder, y tengo bajo mi cargo, hombres, y si yo le digo a quien ve, él va, si yo al otro le digo, viene, él viene, y si yo le digo al otro, él lo hace, tú tienes esa autoridad, sobre la enfermedad, tú tienes esa autoridad, sobre los demonios, solamente di la palabra, y el señor se queda maravillado, dice, wow, no había visto en esta región, tanta fe, pero ni los israelitas, hermanos, la mano de Dios se mueve, cuando usted, habla con entendimiento, la mano de Dios se mueve, cuando usted habla con sabiduría, el señor se maravilla, el señor se goza, de que le creamos, hermano, qué maravilla es, señor, tengo hambre, y muchas veces hermanos, cuando nosotros, malinterpretamos hermanos, que el señor, nos va a dar, todo, todo lo que nosotros pedimos, pensamos que Dios no lo va a dar, no, Dios nos va a dar, todo lo que nosotros necesitamos, hermano, todo lo que usted necesita, él se lo va a dar, pero no le va a dar, hay un canto que dice, tengo un Dios, que todo lo puede, y me da todo lo que le pida, si Dios me da todo lo que yo le pida, él deja de ser Dios, y pasa a ser siervo, y yo dejo de ser siervo, y paso a ser Dios, el misterio de la iniquidad, es eso, hermano, pero el misterio de la piedad, es que Dios se manifestó en carne, no, no olvidemos que él es Dios, y él es soberano, él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, hermano, no olvidemos eso, el señor, nosotros no podemos decirle al señor, señor, haz esto ahorita, señor, haz aquello ahorita, recuerde hermano, recuerden que él es, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, él conoce el más allá, él conoce el futuro, nosotros no conocemos el futuro, y por eso nosotros actuamos según lo que estamos viendo, él actúa según lo que ni siquiera nosotros hemos visto, por eso es que a veces no nos da, porque no nos conviene, no porque él no quiera darlo, porque él puede darlo, pero no nos conviene, todo, todo el señor, todo, obra para bien, para nosotros hermanos, acompáñenme a Filipenses, en su capítulo 4, versículo 13, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice, ese es un texto, muy conocido por todos, ayer compartió una parte de esto, con los niños, en el ministerio infantil, vea lo que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y todo mundo bravo, aleluya, gloria a Dios, yo sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, qué bonito, verdad, o sea que si usted dice, yo voy a conseguir un millón de dólares, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, las dosis, ya se lo puede dar, que le convenga a usted, no le convence, no se lo va a dar, y entonces dice usted, trino que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es que estamos malinterpretando el texto, veamos qué quiere decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, subamos un poquito, al versículo 11, y de ahí vamos a entre el 11 y el 12, y vamos a entender el 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, en cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo, estoy enseñado, así que para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ahora entienden, porque Pablo estaba cantando, con Silas, allá en la cárcel, porque él sabía, que él iba a poder pasar, ese proceso de la cárcel, él estaba diciéndole al Señor, Señor líbrame, Señor sácame de aquí, no, él tenía sus ojos puestos, en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús, y él en su mente, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, eso que significa, yo puedo soportar, esta situación, en Cristo Jesús, y si voy a pasar esta situación, la voy a pasar, de la mano de Cristo Jesús, y entonces, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, sé vivir en abundancia, y sé vivir en escasez, alabo a Cristo cuando hay abundancia, alabo a Cristo cuando hay escasez, yo a los hermanos, que he ido a visitar, a los hogares, y a veces hay enfermedad, o hay una necesidad, o hay algún problema, llámenme loco, dijo, pero yo les digo a los hermanos, hermanos, disfrute su proceso, disfrútenlo, porque cuando venga la bendición, hay mayor gozo, esto lo aprendí, de mi propia experiencia, hermanos, aprendí a disfrutar los procesos, claro, en la carne, usted va a sentir dolor, va a sentir necesidad, tal vez su hijo, le está pidiendo pan, y no hay ni siquiera para comer, pero, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y pongo este ejemplo, para que ustedes me entiendan, que es lo que quiero decir, es gócese del pérdito, proceso, porque si usted no se goza, en el proceso, cuando venga la victoria, no va a sentir victoria, usted va a sentir pena, va a sentir desilusión, porque no actuó, como alguien lleno de fe, y pongo este ejemplo, hagamos de cuenta que, o yo le digo a usted, pongamos un nombre cualquiera, Martín, yo soy un contratista, yo tengo, a mi cargo, y yo, hago casos, y a Martín, le digo Martín, quiere trabajar conmigo, y vamos a hacer una casa, está bien, dice Martín, entonces yo llego, y le digo Martín, tú vas a hacer esto, esto, esto y esto, y a aquellos, les voy a pagar, 22 dólares la hora, y así tengo pagar 20 dólares, y así como que hay, porque a mí menos, Martín se siente así, pero bueno, necesito el trabajo, dice Martín, y está bien, voy a trabajar, y a Martín le exijo, yo entrar, a las 8 de la mañana, y a los otros, a las 9 de la mañana, y a Martín lo dejó salir, a las 5 de la tarde, y a los demás, que les estoy pagando más, de hecho, nos dejó salir a las 4 de la tarde, Martín dice, me paga menos, me pone a trabajar más, esto no es justo, esto no es justo, pero como dijo el señor, una vez aquí el hombre, pero yo estoy cumpliendo el trato contigo, sí, y puedo hacer con mi dinero, lo que yo quiera con los demás, pues sí, y mientras el jefe estaba haciendo el trato, que tenía que extender Martín, agradecimiento, porque tenía un trabajo, pero Martín, llegaba renuente, y decía, y es que este, me hace entrar temprano, me paga menos, y ahí está que me llaman, Martín B, Martín hace esto, Martín hace aquello, y a mí me pone a ser lo más difícil, bien, y entonces Martín hace, ah, como caiga el trabajo, me dio, se hace loco por ahí, lo mandaron a comprar material, compró del material más barato, porque como él sentía, enojo, y de esa forma, él estaba desahogando, y descargando su enojo, pero entonces llegó el día de la, de terminarla, terminar, ahí estaban todos los trabajadores allí, y hicieron un acto, y dice, el dueño, el jefe dice, bueno, vamos a quitar las llaves de esta casa, vamos a entregarle las llaves, de esta casa, al dueño, y gracias a todos ustedes, que trabajaron aquí, y quiero que sean ustedes testigos, de la entrega de esta casa, del esfuerzo que ustedes quisieran, y entonces, el, el contratista agarra las llaves, y dice, Martín, ven para acá, y llega Martín, y le dice, Martín, toma, esta es tu casa, ¿cómo se va a sentir Martín, de decirte? es más, ni siquiera me hubiera pagado, y yo renegando, y yo diciendo, que por qué me trataba así, si lo que me iba, lo que iba a recibir, pero como Martín no sabía, él empezó, que no, que me tratan mal, que no, que esto, que no, que lo otro, y a empezar a poner, peros, no disfrutó el proceso, no fue agradecido, de decir, gracias señor, tengo un trabajo, y lo voy a hacer, dice el señor, que cuando trabajemos, para el hombre, no lo hagamos, como para el hombre, sino como para el señor, y ahí está la clave, todo hacerlo, como para el señor, y entonces, cuando usted está pasando, un proceso, dile gracias a Dios, que está todavía, tiene la oportunidad, de luchar en el proceso, de alabar al señor, en el proceso, porque cuando venga, el señor va a decir, ven para acá, siervo fiel, entra a este lugar, usted lo va a disfrutar, hermano, cuando usted salga, de ese proceso, incluso aquí mismo, aquí en este momento, que usted está pasando, usted va a decir, gloria a Dios, estuve en el suelo, pero ahí estuve alabando al señor, y hoy que el señor, me da mis recompensas, me gozo en la recompensa, pero si usted está renuente, como Martínez, que hay, pero es que esto, pero señor, pero mira, si yo predico mejor que aquel, pero a mí no me deja predicar, yo canto mejor que aquella, pero a mí no me deja calar, ay señor, ay, 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 puros, ay, ese hermano, cuando el señor, le dé lo que usted desea, ya ni lo va a disfrutar, porque se va a sentir avergonzado, se va a sentir con aquella carga emocional, de decir, ay, tanto dije, y ahora que me lo dan, ya ni lo disfrutan, hermano, por eso hay que aprender a disfrutar el proceso, disfrute su proceso, que quiero decir con eso, como dijo el señor a Pedro, Pedro, el diablo ha venido para zarambiar, te ha pedido tu vida, pero no temas, me he orado por ti, para que no te falte la fe, y Pedro fue zarambiado, fue avergonzado, pero quien fue Pedro, acaso no fue él el primero que el señor eligió y dijo, tú vas a dar la primera predicación cristiana, bendito sea el nombre de Jesús, así es que hermanos, seamos como la mujer cananea, seamos como ese centurión, hablemosle al señor con entendimiento de quien es él, él es grande, él puede solucionar su situación, pero si él no lo ha hecho, es porque usted todavía está en el proceso de aprender, a ser agradecido, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús, en el nombre del señor hermanos, aquí se acaba su prueba, aquí se acaba su enfermedad, no porque nosotros lo digamos, sino porque el rey de reyes, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos, y sanarán los enfermos, así comieren cosas mortíferas, no les hará daño, porque creemos en su nombre, y hoy declaramos ese nombre sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, si usted ha creído esta palabra, el milagro se va a hacer, ¿por qué? porque va a mover la mano del todopoderoso, en el nombre de Jesús hermanos, gracias por el tiempo, y dejo el tiempo con quien corresponda, con las alabanzas, amén.